Las importantes subidas de este martes a los títulos de Inditex colocan al subyacente a las puertas de la resistencia de los 33,15 euros. Por encima de este nivel, el precio ya no presenta resistencias de ningún tipo hasta los máximos históricos que alcanzan los 34,68 euros a principios de diciembre de 2015. Y por encima, se colocaría por enésima vez en subida libre absoluta. Por abajo, por el lado de los soportes, tenemos la zona de los 30,40 euros, nivel donde tenemos la base del canal y que además coincide con la media móvil de 200 sesiones. En lo que llevamos de año, el título es un 6,17%.